¿Sabías qué? Existe un animal que vive la vida como si fuera un maratón. Se llama cachipolla y es el campeón de la vida rápida. Nace, se aparea y muere todo en el mismo día. No tiene boca para comer, porque su único propósito es reponerse con sus compañeros de cachipolla. Es como si vivieran cada día con plenitud. Y eso es algo que podemos aprender todos. Así que la próxima vez que sientas que la vida está perdida, recuerda la cachipolla y vive como si fuera tu último día. ¡Chau!